Sancherito Calegre 58 y pues aquí ya con los muchachos ya repasando los temas que vamos a aquí a repasar en esa transmisión y pues como pueden ver aquí tenemos dos muchachos tenemos dos muchachos aquí en el teclado y pues que coincidencia no porque tu nombre? Amilcar y aquí tenemos a otro Amilcar Amilcar primero y Amilcar segundo verdad entonces él va a sacar la melodía y Amilcar va a sacar la segunda verdad, el acompañamiento y por acá tenemos a Wilson, tenemos a Wilson acá en el bajo y aquí Willy en la batería verdad y pues de último Rancherito Calegre 58 y también el ingeniero que tenemos acá, ingeniero de audio que nos va aquí nos está arreglando el sonido para tener y pues yo estoy con una duda todavía, de hace rato se empezó a arreglar los sonidos pero yo estoy ando con una duda y pues quería preguntarle qué es lo que está haciendo pues bien Rancherito déjame comentarte de qué qué tal, buenas noches, primeramente a todos buenas noches, este bien qué estamos haciendo, qué estoy haciendo ahorita acá pues bien déjame comentarte que te estoy haciendo una mezcla verdad, te estoy haciendo una mezcla general para que tus transmisiones tus ensayos y tus lives salgan con un sonido así estéreo verdad ahorita por ser la primera transmisión pues vamos a tener pequeños inconvenientes pero ya conforme vaya pasando esto pues vas a tener un sonido así nítido yo sí que me tengo que comprar uno de esos también no porque ahí está tu ingeniero que va a estar sí, vamos a estar viendo no, no, no pues eso es lo que estoy contento va por esto y yo sí la verdad no le entiendo pero bueno esto es así y pues a las personas que vayan a ver esta transmisión quizás si tenemos algún error o algo así pues saben bien que estamos apenas empezando este proyecto y pues no podemos tirarle algo de una vez entonces vamos paso a paso por ejemplo con el sonido de los instrumentos ya van a sonar directamente en la transmisión o cómo está pues bien, sí, como te decía verdad ahorita todo lo que es la batería todo lo que es el teclado y el bajo pues ya vas a tener una salida máster y para que también la audiencia tus seguidores, tus fans y todo eso van a tener un mejor audio y para que ellos puedan disfrutar toda la música que tú vas a estar haciendo entonces ahorita todo lo que vas a estar bueno, lo que va a estar sonando se va a estar ahorita saliendo en estéreo así que los hermanos y los amigos y todos los que van a estar ahí te van a estar viendo y escuchando con audífono ya lo van a poner en el carro para que suene nítido bueno, muchas gracias aquí al ingeniero que nos está dando esta oportunidad para podernos apoyar y tener el mejor sonido entonces vamos a empezar con unos temas tenemos tres temas tenemos una que es mentiras yo creo que aquí tenemos el listado tenemos el tema el primer tema es mentiras el segundo tema es este en cambio tú, verdad y el tercer tema es cada día más así que vamos a darle con los muchachos aquí y pues espero que les vaya a gustar esto es lo que tienes desde acá debes apagarlo gracias 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 por ver el video.